Las comunidades de la subalcaldía de Lambate, sector Illimán y del municipio de Irupana del departamento de La Paz, decidieron autoaislarse como medida de prevención para evitar el contagio de coronavirus en el sector. Si bien el control de la cuarentena sanitaria en el área urbana se intensificó debido al aumento de casos de COVID-19 en las principales ciudades del país, esto no sucede en el área rural, donde no existe ningún control ni de la policía ni de efectivos militares. Ante esta situación y mediante un comunicado firmado por federaciones campesinas, centrales agrarias, centrales cooperativistas y población en general, se determinó el cierre de trancas en las vías que comunican la provincia sudiungas con la urbe paseña y con otras provincias. Sin embargo, algunos pobladores criticaron esta medida ya que consideran que se verán perjudicados al no poder sacar sus productos con la consiguiente pérdida de los mismos. Además, denunciaron que las condiciones de salud en la región son tan precarias que en algunos casos las puestas sanitarias de las comunidades ni siquiera cuentan con medicamentos necesarios. El autoaislamiento tendrá una duración de 10 días a partir de la fecha hasta el 30 de abril. En algunas poblaciones la medida se cumple con trancas elaboradas por las personas del lugar. En otras se optó por cerrar el paso con promontorios de tierra y basicadas. Así, los pobladores de la subalcaldía de Lambate se autoencapsularon para evitar que la pandemia llegue a sus hogares.